La pregunta del por qué Dios hace las cosas cuando él ya sabe de antemano el resultado es una que puede ser formulada acerca de numerosas situaciones. ¿Por qué creó Dios a Satanás sabiendo que se iba a rebelar? Tenemos un video con esta respuesta, después de ver este ve y míralo. ¿Por qué Dios les dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol sabiendo que ellos desobedecerían? ¿Por qué creó Dios ángeles sabiendo que muchos de ellos se volverían contra él? Una respuesta a todas estas preguntas es la misma que la pregunta sobre Abraham e Isaac. La soberanía de Dios, el plan divino, es perfecto y él llevará a cabo su plan de acuerdo a su perfecta voluntad y tiempo de tal manera que él sea glorificado. Dice la escritura, Jehová de los ejércitos juró diciendo, Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Isaías 14, 24 Dice la escritura, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amansillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Isaías 48, 11 Abraham había obedecido a Dios muchas veces en su caminar con él, pero ninguna prueba había sido más severa que la descrita en Génesis capítulo 22. Dios le ordenó, dice la escritura, Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 2 Esta era una petición sorprendente porque Isaac era su hijo de la promesa. ¿Cómo respondería Abraham? Con obediencia inmediata. Muy temprano a la mañana siguiente, Abraham se puso en marcha con dos sirvientes, un asno y su amado hijo Isaac, junto con la leña para la ofrenda. Su incuestionable obediencia al confuso mandato de Dios le dio a Dios la gloria que él merece y es un ejemplo para nosotros de cómo glorificar a Dios. Cuando obedecemos como lo hizo Abraham, confiando en que el plan de Dios es el mejor argumento posible, enaltecemos sus atributos y lo alabamos por ellos. La obediencia de Abraham ante este aplastante mandato exaltó el soberano amor de Dios, su confiabilidad y su bondad y nos proporcionó un ejemplo que debemos seguir. Su fe en el Dios que había llegado a conocer y su amor colocaron a Abraham en la galería de los héroes de la fe, descrita en Hebreos 11. Dios usó la fe de Abraham con un ejemplo para todos los que lo siguen como la única forma de llegar a él. Génesis 15, 6 dice Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta verdad es la base de la fe cristiana, como se reitera en Romanos 4, 3 y Santiago 2, 23. La justicia que le fue imputada a Abraham es la misma justicia acreditada a nosotros cuando recibimos por fe el sacrificio que Dios proveyó por nuestros pecados, Jesucristo. Al que no conoció pecado, dice la escritura, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 21. La historia de Abraham en el Antiguo Testamento es la base de la enseñanza de la expiación en el Nuevo Testamento. La ofrenda sacrificial del Señor Jesús en la cruz por el pecado de la humanidad. Jesús dijo muchos siglos después, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó, Juan 8, 56. Veamos enseguida algunos de los paralelos entre las dos narraciones bíblicas. Dice la escritura, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Génesis 22, 2. Dice la escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, Juan 3, 16. Dice la escritura, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto, Génesis 22, 2. Se cree que esta área es donde fue construida, muchos años después la ciudad de Jerusalén, donde Jesús fue crucificado fuera de los muros de esa ciudad, Hebreos 13, 12. Dice la escritura también, y ofrécelo allí en holocausto, Génesis 22, 2. Dice la escritura, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, 1 Corintios 15, 3. Dice la escritura, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, Génesis 22, 6. Dice la escritura, y él, cargando su cruz, Juan 19, 17. Dice la Biblia, donde está el cordero para el holocausto, Génesis 22, 7. También dice la Biblia, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1, 29. Isaac, el hijo, actuó en obediencia a su padre, convirtiéndose en el sacrificio, Génesis 22, 9. Jesús oró diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. En la resurrección, Isaac como figura, y Jesús como realidad. Dice la escritura, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, En Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es todopoderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir, Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 19. Jesús, verdaderamente, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, 1 Corintios 15, 4. Por lo tanto, este sacrificio que Abraham estuvo dispuesto a hacer, representa el mismo, que Jesús hizo por nuestros pecados, ambos hechos en fe y por la fe. Dado que somos justificados por la fe en Jesucristo, debemos creer en Él, obedeciéndolo en todas las cosas, como está escrito en Juan 14, 15. Te digo algo, obedece, muestra tu fe, para que sea contada por justicia, y déjame saber en los comentarios tu opinión sobre este tema. Muchas gracias por estar ahí, viendo nuestro contenido, suscríbete al canal y visítanos en nuestras redes sociales. Interactúa con nosotros, déjanos tus preguntas, dudas e inquietudes para resolverlas en otro video. Déjame un me gusta a este video y compártelo con más personas. Busca al Señor y obedécelo, necesitamos de Él diariamente. El Señor te bendiga, soy Leonardo y nos vemos en la siguiente respuesta. Chao, chao.